Somos repetidosos, digamos, de... Bueno, hoy son gobierno, el esquema lo define el gobierno provincial. Se repetiría en este caso lo que pasó en el 2015, digamos que fue un año difícil porque estuvimos todo el año con elecciones, todo el año en campaña electoral. Y particularmente la dificultad que yo veo es que finalizarían a mediados de junio, y entonces, ¿quién gana, por ejemplo, una municipalidad o una comuna en junio, y es del signo contrario, digamos, tiene que esperar 6 meses para asumir ese mandato? En esos 6 meses pasan muchísimas cosas. Y la verdad que era una gran dificultad que ya habían manifestado todos los presidentes y los intendentes con respecto a esta situación. ¿Es posible que a nivel provincial el partido justicialista pueda ir unido? Es decir, que pueda haber una interna con todos los sectores? Mirá, creo que nosotros tuvimos esa experiencia el año pasado, logramos tener un frente donde todos los sectores fueron una interna, y después de esa interna trabajamos todos juntos. Si tenemos la generosidad y la responsabilidad histórica de repetir esa experiencia, y digo responsabilidad histórica porque cuando existen estas crisis, lo que tiene que haber es mucha generosidad y no mezquindades. Acá no hay protagonismos individuales, acá tiene que haber un proyecto que de verdad revierta la situación que estamos viviendo.